Los 7 mejores managers de la WWE Número 7 Armando Estrada, desde que entró al universo de la WWE, mandó al centro de atención por su superestrella Animal Umaga, bajo la guía entusiasta del cubano, el bulldozer Samoano dejó un increíble camino de destrucción a su paso, sentido único del estilo de Estrada, provocando sonrisa y la capacidad de primera categoría. Mucho ayudó a atraer a su hombre salvaje el campeonato intercontinental dos veces en 2007 y lo dirigió en partidos de alto perfil con los nombres de élite como Diex, Kane y John Cena. Número 6 Ted DiBiassi El tiempo es una cosa que el dinero no puede comprar, por lo que cuando el hombre del millón de dólares sintió que su carrera estelar había llegado a su fin a mediados de los años 90, se volvió su mente brillante para el juego de gestión, haciendo uso de su riqueza sin fin de atraer a superestrellas como Psycho Kid y Tatanka, en un pliegue que llamó The Million Dollar Corporation. El miembro del Salón de la Fama corrió cosas como un ejecutivo astuto, compra y venta de los hombres para que se adapte a su línea de fondo, hizo algunos enemigos peligrosos a lo largo de su camino, incluyendo a The Undertaker, Lex Luger y como si fuera poco, también estuvo a cargo de Stone Cold Steve Austin. Número 5 Stephanie McMahon Viendo la transformación de Stephanie McMahon, de la hija de un padre inocente, a una princesa multimillonaria reivindicativa, fue una experiencia fascinante para los seguidores de la WWE. Inmadura, en un primer momento, Stephanie era tan ingenua como para ser secuestrada por el Undertaker y caer locamente de una superestrella dominada Tess. Pero cuando entró en una relación con Triple H en el 2009, se convirtió en una persona totalmente diferente, al que una vez dio una palmada a su propia madre en la cara. Como gerente, Stephanie fue siempre más de un titiretero que un asesor, con estrella como Chris Jericho y Corengo para llevar a cabo sus propios proyectos de venganza retorcidos, pero su evolución en pantalla habla por sí misma. Número 4 Vicky Guerrero Ha sido asesora y consultora en diferentes momentos. Ha respaldado superestrellas como Edge y Dove Ziegler para el éxito del campeonato a través de su política tortuosa y maniobra astuta. Ella también ha hecho la vida imposible a las personas que la han cruzado. Según Matt Stryker, dijo que ella es muy inteligente y es muy potente. Número 3 Miss Elizabeth Tenía la capacidad de inspirar el poder en otros. Con la belleza clásica en su esquina, superestrella como el ex esposo de Liz, el fallecido macho man Randy Savage y Hulk Hogan se elevó a nuevas alturas, empujando a sí misma a sobresalir como atleta secundaria. Delicada, de voz suave y leal, la señorita Elizabeth probablemente no fue hecha para el mundo brutal de los deportes de entretenimiento, pero eso no le impidió convertirse en una de sus leyendas. Número 2 Paul Bear Un empresario de pompas fúnebres con licencia que parecía que pasaba demasiado tiempo en el sótano de su funeraria. La macabra figura de Paul Bear fue clave en el ascenso del legendario empresario de pompas fúnebres al poder en la década de los 90. Él no solo llevó al Undertaker a su primera victoria por el campeonato de la WWE en Survivor Series de 1991, sino que también ayudó al enterrador en WrestleMania 7. Además de prestar sus servicios de gestión a los gustos de la humanidad, Vader y el verdugo, el padre de la destrucción, más notablemente introdujeron el universo de la WWE a su hijo Kane, uno de los competidores más temidos de la historia. Número 1 Paul Heyman El científico loco que revolucionó la lucha libre con ECW en la década de los 90. Paul Heyman se rompió en el deporte espectáculo en la década anterior como fotógrafo en 1980, posando en primera fila con una cámara en la mano. El hombre conocido una vez como Paul E experimentó un éxito temprano con el original expreso de medianoche en el AWA y luego su alianza peligrosa llena de superestrellas de WCW. Sin embargo, sería su papel fundamental en la carrera de Brock Lesnar y CM Punk que lo consolidó como uno de los más grandes talentos de la WWE. Pastorear la segunda mitad de 434 días del reinado de CM Punk, Heyman se convirtió en el primer hombre para administrar superestrellas en dos combates de evento principal en WrestleMania 29. Más recientemente, Heyman reclutó a Joey Henning, hijo de Mr. Perfect, en sus servicios, dándole una nueva pieza de ajedrez en el juego del poder de la WWE y como si fuera poco, también estuvo a cargo de Cesaro. Todo lo que consiguió Paul Heyman a lo largo de su carrera lo convierten en el poseedor del primer puesto de este top. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, dale pulgar arriba y suscríbete si aún no lo estás, para que no te pierdas ningún video de la WWE en mi canal. Eso me ayudaría y motivaría mucho para seguir. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en mi fanpage de Facebook WWE Latin Universe, en donde se publica todo lo referente a la WWE. Absolutamente todos los links estarán como siempre en la descripción de este video. Y por último, no olvides dejarme en los comentarios de qué te gustaría que tratara el siguiente video. Tu opinión es muy importante. Nos vemos en la próxima. ¡Yeeha!